hola miren les quiero enseñar ahorita que salí a caminar esto debería de ser un crimen en mi opinión tirar libros cuando venía caminando mire que había una señora aquí mirando libros y ella se llevó a uno o dos no miren muy bien y dejo el resto aquí que yo pienso llevarme algunos déjenme ver miren un libro que habla de cómo hacer dice las lombrices se comen mi basura cómo hacer y mantener una una compostera de lombrices y estoy aquí miren en la calle por cierto acaba de pasar un señor en su stroller corriendo me miro medio otro el arte de hacer jabón y de ese escritor han de ser fans de james peterson muchos de esos vamos a ver qué más miren alguien miro esta película de help este me lo llevo nunca puedes tener demasiados libros este también me lo llevo romance y esas cosas no ya estoy muy grandecita para andar leyendo esas bueno vamos a llevar estos dice este se llama si el mar de la isla del mar de vidrio este y estos dos y esto los vamos a dejar aquí para que si alguien más se interesa se lo lleven y este que se llama de fine horsemen los cinco caballos caballeros creo que es algo que tiene que ver con la biblia me parece que en la biblia habla algo de eso a mí me perdonan porque no sé mucho de esas cosas está interesante estuve leyendo de qué se trata pero no 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 creo las cosas así muy de jane man esto es de misterio yo creo que no yo creo que no el tercer el tercer el el si ustedes supieran y este es un libro perdón por el ruido pero les digo estoy aquí en mitad de la calle así que vamos a guardarlos de regreso en tu bolsita y a darle las gracias a quien no los echó a la basura y los dejo aquí para que la gente disfrute si supieran la de libros que tengo en mi casa cantidades porque cuando los leo y me encantan me da pena tirarlos yo no los tiro en realidad los dono a la librería pero mis favoritos me los quedo y yo los compro en la librería al que los dan a 10 centavos o 25 centavos de dólar porque los libros cuestan carísimos y los compramos precio original este es de romance cuesta 3.99 bueno anyways nada más les quería enseñar esto así que vamos a aprender a hacer jabón ahí dejo el resto de libros y yo me voy a seguir caminando que apenas voy de bajadita y todavía me quedan 45 minutos de camino así que hasta la próxima bye